Me llamo Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo De la Cruz, Refino, que es el apellido materno también ¿Crees en la reencarnación? Sí, esta, cuando juego al fútbol, no sé cómo se le pone Ah, vienen a robarnos el trabajo, vienen a usar el sistema de salud Vienen acá y se llevan la plata A veces hay una cosa de estigma Estigmatizante, yo qué sé, cuando a los bolivianos le dicen bolita O a los paraguayos le dicen paraguas Pero para el uruguayo ser el uru es lo más Cuando lo elegí mi marido, era argentino y amaba el Uruguay O sea, más no se puede pedir El hombre argentino y la mujer argentina toca candombe, los vas a ver acá Eso habla de una integración también Total, el candombe integrado de una manera que no se puede creer Y acá en Argentina, ¿hace cuánto tiempo que estás? Y vine más o menos como en el 2004, 2005 a quedarme Mi viejo también se vino a vivir acá en el 94 Así que siempre íbamos y veníamos y después ya en el 2004, 2005 me vine a instalar a vivir acá Te decidiste Sí, exacto, elegí a Argentina como un lugar para estar, para continuar Yo vine acá también con la idea de poder abrirme un poco más de camino y de crecimiento en esta profesión, ¿no? Que es la actuación o el artista Y entonces como venía con tantas ganas y tanta expectativa de poder hacer cosas Creo que fue el tiempo como me fue pasando rápido El tipo me durmió, qué sé yo, y cuando me desperté me dijo que yo en otras vidas había sido sultán ¿El monarca turco? No, un ovejero alemán Cuando decidiste venir, ¿por qué viniste? Y fue económico, estrictamente económico Pero bueno, al ladito, volviendo cuando se puede A las fiestas importantes de la familia, la fiesta de fin de año Pero sí, por laburo La Argentina siempre dio laburo al que quiere trabajar Cosa de juventud, vinimos con un amigo de paseo de joda y nos quedamos Me quedé y... Pero toda mi familia es uruguaya Mi señora y mis hijos están todos uruguayos Y hace 32 años estamos acá Yo venía con la cabeza de que no era de un día para otro esto de Ah, bueno, vos quieres ser famoso y salir a la tele Porque no, yo ya tenía un camino de recorrido, tengo un camino de recorrido No acá, pero en mi país Entonces yo no tenía esa necesidad Era una necesidad también de poder abrirte un camino nuevo Y generar nuevas... aprender mucho también Porque acá se maneja también, se labura a otro ritmo En Uruguay ahora está mi mamá, mis cuatro hermanos y mis dos hijas Que ahora la más grande se está viniendo a vivir acá en enero Así que también estamos con todo ese cambio, re emocionados Y acá en Argentina está mi papá, bueno también tías, primos, una hermana Y mi esposo que también está acá con nosotros ¿Y hace cuánto tiempo que estás en Buenos Aires? 30 años 30 años, mucho tiempo Y acá vivimos en Moreno Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Soy oriunda de Colonia, del Sacramento, Uruguay Pero vivo hace 45 años acá en Argentina En Sarandí, en Avellaneda De donde es la comparsa Y bueno, tengo toda la familia ahí Mis hijas, mis yernos, mis sobrinos Es una comparsa familiar ¿Cómo es el uruguayo? Un pueblo educado, un pueblo también que es súper solidario también, ¿no? Con el otro, pero también con el extranjero El uruguayo es muy similar al argentino Un poco más tranqui Pero nada, tenemos muchas, muchas cosas que nos emparentan Menos el fútbol Después somos casi hermanos La mujer uruguaya es aguerrida Porque no ha pasado buenos momentos Muy trabajadora Pero es muy alegre Porque el candome nos hace descargar todas estas cosas, ¿no? Pero además nos llena de energía En general somos iguales A la prueba está El candome acá plantado en plena ciudad de Buenos Aires Una cosa que cuando yo vine No se podía creer No, no, esto no existía El tango está muy presente Igual que acá Porque obviamente estamos muy parejos Pero no lo usamos el tango Tanto como se usa acá a nivel turístico o de venta Nosotros tenemos más el candombe El hombre argentino y la mujer argentina toca candombe Lo vas a ver acá ¿Qué cosas tenemos en común, uruguayos y argentinos? La pasión por el fútbol Creo que hay otro momento Bueno, el gusto por el mate Personajes uruguayos famosos que conozcamos Bueno, a Pepe Mujica lo tienen muy presente también Después creo que a nivel artístico Ni que hablar con todos los uruguayos que vinieron acá Desde Palterra, Almada A los que hicieron hiperhumor Hiperhumor Claro Hiperhumor ¿Sí? Usted es un cretino, un ladrón, un estafador, un sinvergüenza, una porquería Bueno, bueno, bueno Un desperdicio Basta de indirectas ¿Qué se le ofrece? Sí Cachín, ¿sabés de una cosa? Nunca pasó una mentira por mis labios ¿Ah, sí? Es muy difícil hablar por la nariz En fútbol somos rivales, sí Pero tenemos muchos uruguayos jugando acá Y sí, sí Bueno, hay muchos que dejaron huellas acá ¿Te acordás de alguno? Sí, Francescoli El que la va acá, ¿quién es? Oscar Ruggeri ¿Qué hace Ruggeri para adentro? ¿Qué hace Francescoli? Pecho y exquisites puras, señores Un gol espectacular Aparte un partido sensacional Un partido inolvidable Que fue solamente un partido de verano en Mar del Plata En River, Rubén Paz, en Racing Carlos Sánchez, en River Que ahora tiene a su medio hermano Nicola Cruz, en River también ¿Qué plato de la comida típica uruguaya Me recomendarías probar? Bueno, estamos acá del chivito Yo creo que eso lo tenés que probar Porque es una exquisitez ¿Es chivito, digamos? ¿O es, digo, qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Bueno, hay distintos modos Pero en realidad es un churrasco de lomo Jamón, queso, morrón Después hay algunos que le ponen huevo Aderezos Gracias Y alguna vez te ocurrió un episodio de discriminación o prejuicio hacia los uruguayos No, jamás En la época de las pastelas que estaba la cosa... No, pero eso fue una cosa política Totalmente política No, no pasó nunca nada Nunca nada Ni siquiera allá en la frontera Cuando había las movidas grandes Porque yo soy de ahí Mi señora de Salto No había... no pasaba nada Sí, yo creo que ahí se vio como un conflicto Que más allá de lo político También tocó un poco la solidaridad de los pueblos, ¿no? Viste, que cortaron el paso Y eso generó como un montón de tensión Allá lo que se le tiene mucho Viste Al porteño, porteño sobrador Que después que estás acá Te das cuenta que mismo Otro argentino te dice No, este es infumable Este es el que nos deja mal parado En el resto del mundo Que cae mal en Uruguay Como en cualquier otra parte del mundo ¿Qué es ese? El soberbio que se lleva el mundo por delante El prototipo ese, viste, el porteño Eso es lo que muchas veces Puede llegar a tener en la cabeza De un uruguayo A la hora de conocer a un argentino Pero después que lo conoces Y ves que no es así Ya está, decís No, no pasa nada Ya está Yo siempre digo Los uruguayos siempre somos Fuimos, somos muy queridos Creo que tenemos la suerte De que nos quieren mucho los uruguayos acá Jamás Estando acá en el país Jamás tuve un problema No solo con los argentinos Con nadie No sé si será por mi forma de ser Pero nunca Jamás nadie No me sentí nunca insultada Discriminada No Si te digo eso Te mentiría Hay expresiones que sí Que te marcan Vos, eh vos Los championes Los championes Esa es la clásica Las zapatillas Le decimos championes Eh, botija Impresionante Colectivo de líneas El ómnibus Hablábamos a veces Eh, vos sos un crack Ah, vos sos un crack Expresión típica uruguaya Ah, sos un crack I love you, Latina I love you I love you Don't learn so much Baby, when you're talking to me Te quiero un poquito más ¿Qué sueñas para la Argentina? Para tus nietos que son argentinos también Paz y trabajo Yo sueño con una Argentina mucho más hermanada Y también me imagino con menos situaciones de discriminación Mi país por elección Porque así bien, te conté que mis padres me trajeron Pero cuando lo elegí a mi marido Era argentino y amaba el Uruguay O sea, más no se puede pedir Es un país hermoso O sea, tienen todo acá Hay todo, ¿no? A nivel geográfico tenés todo Querés montaña, tenés montaña, de verdad montaña Querés sierra, tenés sierra Querés lago, lago Querés nieve, tenés nieve Querés playa, hay playa Querés campo, tenés campo Hay todo Es una potencia este país